¡Ah! Y llegó el grupo La Trumba Y la queña, la queña, la queña Y la chantita bailadora Esta tonadita que le vengo yo a cantar Es sobre una chava que es muy buena pa' bailar Le encanta la fiesta, muy alegre, muy copial Cuando empieza el baile nadie la puede parar Llega muy temprano, bien vestida y pintadita Y todos le notan que se mira muy bonita Ya con el ambitero para la chaparrita Y pide a la banda que toque la gallinita Háganle una rueda a la chatita bailadora Pues con su bailado todo el mundo se emociona Baila como nadie y la cumbia le apasiona Los demás la siguen y la gente se amontona Póngale una cumbia a la chatita bailadora Pues cuando se mueve nadie en la pista abandona Discuta la fiesta y aparece la fiestiona Todos le festejan que baile la muchachona Pura trupe compa Llega muy temprano, bien vestida y pintadita Y todos le notan que se mira muy bonita Ya con el ambitero para la chaparrita Y pide a la banda que toque la gallinita Háganle una rueda a la chatita bailadora Pues con su bailado todo el mundo se emociona Baila como nadie y la cumbia le apasiona Los demás la siguen y la gente se amontona Póngale una cumbia a la chatita bailadora Pues cuando se mueve nadie en la pista abandona Disfruta la fiesta y aparece la fiestiona Todos les festejan que baile la muchachona Y nos vamos Por la caña Y la tromba compa ¡Aguilco! Póngalefa Póngalefa Póngalef Póngalefa Gracias.